hola hola mis amigos como están bienvenidos a un vídeo más mi nombre es Zulay y el día de hoy les comparto prácticamente lo que hago aquí eran las 11 de la noche y estoy aquí con mi bebé dándole de comer acá ya son las 2 de la mañana y otra vez se despertó le cambié el pañal y pues otra vez a darle de comer como yo no le doy biberón en la noche yo le doy solamente mi pecho entonces él casi come solo de mí entonces tengo que estar despierta acá ya eran las 4 y 36 otra vez dándole de comer y así me paso hasta que amanezca prácticamente hola ¿ya te vas a la escuela? uh-huh pure pure ¿está siendo frío? uh-huh son las 6 hola estoy dándole de comer me había olvidado que tenía esta ya lo vestí al bebé estaba haciendo frío ya no les grabé pues porque lo quise hacer rapidito porque hace frío se me había orinado entonces ya lo vestí ahí pasa el señor del gas ya lo vestí miren está hermoso está pequeñito aún tiene recién 7 días está pequeñito bien pequeñito pero nació grande de 51 centímetros nació miren está precioso mamá iiii me estornudé estornudaste me estornudé y empieza la naricita miren porque tiene hambre le voy a dar de comer ya me tengo mojo qué asco hola hola mis amigos ¿cómo están? me habéis me viste que yo me vestí pues porque me voy a hacerle la prueba del talón a mi hijo a sacarme los puntos y a ver si lo registro aquí está el bebé hola allá está el otro esa pinta crean que mi casa está hecha un caos pero bueno ya te pena ya te pena ya nos vamos nos vemos hola chicos ya no les grabé hace rato lo que hicimos de la mañana porque llegué con dolor de cabeza comí y me vine a acostar porque salimos a registrar a mi hijo a sacarme los puntos de la cesárea a hacerle la prueba del talón aquí no sé si en otros países se haga esto de la prueba del talón pero aquí el cuadro sí se hace la prueba del tamizaje neonatal se llama y pues consta en que le pinchan al bebé en el piecito y le sacan como cinco gotitas y eso lo llevan pues a analizar para ver cualquier cosa en el bebé y entonces nos fuimos a eso y ya no grabé porque se hace difícil se hace difícil grabar no sé aún estoy experta entonces como entro solo yo mi cosa se quedó con el otro pequeño entonces es como que como grabo entonces no pude no pude antes no nos demoramos tanto llegamos como a las 10 allá entre que nos atendieron de ahí nos fuimos a otro lado más o menos al registro civil a registrar a mi niño y ahí mismo me hice hacer lo que es la sacada de los puntos antes me sacaron y ya mi hijo está inscrito ya tiene nombre y después de dos meses ya le hago vacunar las vacunas de los dos meses no sé aquí pues eso digo no sé cómo ser en otros países pero acá hasta el año se le vacuna dos a los dos meses a los cuatro meses a los seis meses a los ocho meses y al año y después a los dos años y después a los cinco años no sé cómo será en otros lados pero como les decía aquí es así y pues no hice nada más se hace más difícil con el bebé pero ya no me duele tanto ahorita que me sacaron unos puntos ya dejó de molestarme un poquito más la herida porque sí está bastante créanme mi barriga quedó negra negra fea toda toda vacía yo que no hago ni ejercicio creo que me va a tocar hacer ejercicio porque si no está toda colgada se escucha chistoso pero pero a la larga yo pienso que sí me va a tocar porque sí sí está bastante las estrías sí ya no me preocupo porque en el primero mismo me salió en el segundo también y ahorita no sé cuáles son las nuevas las viejas y las más antiguas voy a descansar un ratito pues porque me va todo viendo la cabeza que bonito esta etapa es bien bonita pero no duermo a disfrutarlo pero no sé duerme casi mucho es más complicado yo sé que cuando estábamos embarazadas también no dormíamos pero porque era incómodo pero ahora hay que levantarse a cambiar el pañalito casi él yo le cambio y después una cambiada más y ya no es que esté cambiándole cada rato en la noche no casi no pero la tete sí la tete sí hasta que se duerma y es como esperar que no me vaya no le vaya a fixar con la tete entonces toca estar pendiente pero bueno es lo que voy a hacer voy a descansar un ratito y pues ya nos vemos que les grabo que es lo que sale en la tarde porque ya es de tarde así que ya nos vemos amigos amigos ya descansé me pasó un poco el dolor de cabeza entonces mi bendición está dormidita me voy a ir a bañar a bañar a mí voy a bañarme yo porque quiero ver si le ayuda a mi esposo otra vez a doblar ropa entonces voy a bañarme porque ya me hace falta no mentira sí me he estado bañando estos días y nada vamos a ver qué sale porque como ya no bajo mucho me estoy cuidando para que no se me abran se me abran los puntos pues porque sí sí es doloroso esto de la cesárea doloroso pero bueno vamos a ver si me baño aprovechando que el niño está dormido porque sí duerme me voy a bañar bueno me voy a ir mi mis amigos dame y rey ya estoy limpia llené cremita y si, ya parme a ver, mi niño, mi niño la va a lata voy a ver si es que bajo un ratito por un vasito de agua se me termina a mi no, no bajo el exceso, pero voy a bajar un ratito y se nos vemos ¿desde qué noche? ¿cómo esperaba todo? ¿cuál es que? esperancito a ver, toma un poquito nomás ya ahí, ahí estaba inapreciable moco de gorila el doctor me hizo ese shampoo ese fue el que trajo a mi marido pero si me devolvieron pero si se llevaron oye chamito no estás confriete te estoy cogiendo, mire mucho mucho uy, pero le gusta porque mi pierna y si de los otros dos son de mi pitón aquí te pongo el agua ¿no quieres que te acerque un poco más? no y como ven aquí estoy bañando a mi pequeño lo estamos bañando con mi esposo todo cerradito ahí disculparán lo que se ve lo que pasa es que tenemos que hacer lo más rapidito posible pues un baño no debe durar tanto en ellos tampoco es que estén tan tan cochinos pero después del bañito créanme que estuvo tan refrescante que él se quedó dormido bastante tiempo él casi no molesta pero a lo que estaba bañándole sí lloró un poco estaba llorando un poquito se calmaba un ratito pero después otra vez lloraba entonces quise hacerlo rapidito, rapidito pues para que no se irrite porque él aún tiene el cordón y a mí me da pavor el ombligo prácticamente es lo único que no me agrada acá ya me pasé a vestirlo a vestirlo rapidito pues a mi bebé ahí disculparán el enfoque lo que pasa es que mi esposo es el que me estaba ayudando pues a mover la cámara y a ponerlo bien pero por ahí sale algo algo la imagen voy a tratar de vestirlo rapidito pues a mi bebé para que no se me resfríe y también le voy a cortar sus uñitas mi esposo me compró un corta uñas yo tengo uno pero era muy grande y obviamente son corta uñas pequeños entonces él me trajo uno pues era mediano entonces no era no era ni tan grande ni pequeño era mediano pero bueno con ese le corté y antes no antes no me no me no me lloró no me muevas pero no me lloró cuidado papi ahí Dorit Nicolásito que te toca mañana y pues aquí estoy terminando de cortarle las uñitas pues a mi bebé de igual forma estoy viendo a mis otros niños porque estaban por ahí porque también tengo que ponerme a estudiar con mi niño porque está en evaluación y pues aquí ya mi esposo me estuvo subiendo la merienda dijo que tengo que tomar sopa entonces me subió sopa para comer miren esta belleza como duerme tengo que estar pendiente de que el gorrito no se le baje porque miren donde ya está está en la naricita y si da cosita pero miren está hermoso está un pequeñito pero está tan hermoso tan chiquito está precioso miren mi mano esta es mi mano y miren su cabecita ve está muy bonito muy precioso pero bueno voy a espiar porque él se mueve y se le baja su gorrito me tengo que cortar las uñas ya me han crecido no le quiero lastimar toca estar espiándole y no se le sube el gorrito me he chiquito me he chiquito me he chiquito